Hola a todas y a todos. Yo soy Encarni y este es mi canal Hablando de Magia con Encarni LG. Hoy os traigo frutos secos afrodisíacos. Este es un postre ideal para ofrecerle a nuestro amante antes de hacer el amor, para despertar más la pasión. ¿Queréis hacerlo? ¿Queréis comprobarlo? Pues apuntar. Se necesitan 200 gramos de avena, 200 gramos de cacahuetes pelados, 200 gramos de nueces, almendras o avellanas picadas, 200 gramos de rollo, ay perdón, 200 gramos de coco rallado, 200 gramos de semillas de girasol peladas, dos cucharadas de miel de abeja y una cucharada de glucosa. Tomar nota de cómo vamos a preparar este rico postre afrodisíaco. Vamos a calentar la glucosa y la miel a fuego bajo hasta que se derritan totalmente. Después de incorporar todos los ingredientes, lo vamos a mezclar hasta lograr una pasta de consistencia pegajosa. Hecho esto, lo colocaremos en un molde con papel encerado o untado con mantequilla y lo vamos a distribuir uniformemente toda la preparación. Luego lo vamos a llevar al congelador y cuando esté bien frío lo sacaremos del molde y lo vamos a cortar del tamaño y formas deseados. Y ya sabéis, dárselo a tomar antes de hacer el amor a vuestro marido, a vuestra mujer, a vuestro amante, con la persona que queráis tener una historia apasionada. Bueno, pues si os ha gustado, darme un dedito hacia arriba y compartirlo, compartirlo en redes sociales, amistades, familiares, compañeros, compañeras de trabajo, etc. Si aún no os habéis suscrito a mi canal, pues os digo que es gratis, fácil, rápido y si activáis la campanita, recibiréis todo lo que yo vaya subiendo Ando de Magia, sin perderos nada. Y bueno, como siempre os digo, a perseguir vuestros sueños, a conseguir vuestras metas, este es un postre ideal para ofrecerle a nuestro amante, yo os mando un fuerte abrazo del amor y os espero, os espero aquí, en mi siguiente ritual. ¿Queréis hacerlo? ¿Queréis comprobarlo? Pues apuntad. Se necesitan 200 gramos de avena, 200 gramos de cacahuetes pelados, 200 gramos de nueces, almendras o avellanas picadas, 200 gramos de rollo, ay, perdón, 200 gramos de coco rayado, 200 gramos de semillas de girasol peladas, 2 cucharadas de miel de abeja y 1 cucharada de glucosa. Tomad nota de cómo vamos a preparar este rico postre afrodisíaco. Vamos a calentar la glucosa y la miel a fuego bajo, hasta que se derritan totalmente. Después de incorporar todos los ingredientes, lo vamos a mezclar hasta lograr una pasta de consistencia pegajosa. Hecho esto, lo colocaremos en un molde con papel encerado o untado con mantequilla. Y lo vamos a distribuir uniformemente toda la preparación. Luego lo vamos a llevar al congelador. Y cuando esté bien frío, lo sacaremos del molde y lo vamos a cortar del tamaño y formas deseados. Y ya sabéis, dárselo a tomar antes de hacer el amor a vuestro marido, a vuestra mujer, a vuestro amante, con la persona que queráis tener una historia apasionada. Bueno, pues si os ha gustado, dadme un dedito hacia arriba y compartidlo, compartidlo en redes sociales, amistades, familiares, compañeros, compañeras de trabajo, etc. Si aún no os habéis suscrito a mi canal, pues os digo que es gratis, fácil, rápido. Y si activáis la campanita, recibiréis todo lo que yo vaya subiendo al canal, sin perderos nada. Y bueno, como siempre os digo, a perseguir vuestros sueños, conseguir vuestras metas. Nunca, nunca tiréis la toalla. Y ya sabéis, yo os mando un fuerte abrazo. Y os espero, os espero aquí, en mi siguiente ritual. No me faltéis. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.